El duro impacto del huracán Iota dejó incomunicado al Caribe Norte de nuestro país. Las autoridades estatales reportaron afectaciones en el servicio de telecomunicaciones y el suministro de agua potable en la zona. En el caso de las telecomunicaciones, el comunicado de Telcor detalla interrupción en los siguientes poblados. El Ayote, Bilgui, Bocana de Paiguas, Bonanza, Ciudad Darío, Corn Islands, La Dalia, El Cua, Bocay, El Rama, El Tortuguero, Ginotega, Larahuala, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Matiguaz, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Ocotal, Prinzapolca, Puerto Cabezas, Quilalí, Rancho Grande, Río Blanco, Rosita, San Miguelito, Guaslala, Guaspán y Guiwili de Ginotega. En tanto, el suministro de agua potable también sufrió daños y generó afectaciones a más de 47.000 familias, detalladas de la siguiente manera, 935 en Guaspán, 8.100 en Rivas, 12.000 en Bilgui, 638 en Tola, 548 en Altagracia, Isla de Ometepe, 710 familias en Buenos Aires, 8.200 en Matagalpa, 2.900 familias en Matiguaz, 492 en Muan, 2.110 en La Libertad, 150 familias en Jalapa y 1.133 en Teocasinte. Hasta el cierre de nuestra edición, las afectaciones de estos servicios básicos continuaban. Las autoridades aseguraron que estaban trabajando para restablecer poco a poco cada uno de los suministros. Marcos Medina, Noticias 12.